Te quedo, tu vida al alcance de mis dedos. El Banchurí con nosotros, bocha querido. Qué placer. No te conocía personalmente, pibe. Siempre te veo, pero digo, vos sabés que cuando uno se pone viejo, uno tiene un único patrimonio que hay que conocer a la gente al toque. Es el único patrimonio que te deja la vida para los tipos que hemos criado en la calle, como yo. Usted es buen tipo, usted es buen pibe, y lo conozco hace 10 minutos. Y se lo digo sinceramente, y se lo digo muy en serio, un tipo muy respetuoso. Digo, le hace falta a los medios periodistas jóvenes y respetuosos. Usted no hace más que pedirme perdón porque se ha demorado 10 minutos en el programa. Esto no ocurre. Te lo quiero agradecer, porque sos un pibe joven, tenés mucho futuro, y te lo querés decir. Yo soy así, te digo las cosas. Si fuera al revés, también te lo estaría diciendo. Guarda. Pero es cierto, hace falta gente joven, respetuosa. Sobre todo a los tipos de mucho tiempo, qué sé yo. Pero hoy se va todo tan rápido, es una corrida tan vehemente que te agradezco. Primero la invitación y segundo el respeto que has tenido por mí. Gracias, es impresionante. Nada, estas cosas, bueno, no sé. Voy a entrar a donde tengo que... No, porque te veo siempre y no te conocía, sinceramente. Yo te... Uno, imagínate que yo y todos los que están del otro lado, te hemos escuchado muchísimo. Y es un enorme placer poder tenerte acá con nosotros. Más aquí nada más esta profesión. Bueno, yo siempre digo que los pibes de hoy, el de 20, vos tenés un hijo recién recibido, el de 27. Pero el de 20 no quiere trabajar en la radio y en la tele, quiere ser youtuber. Entonces yo digo que somos medio como las últimas generaciones de lo que nos quedamos con esto de la radio, la tele. Sobre todo la radio, ¿no? Que la radio todavía parece más vieja que la tele, ¿no? Es. Pero digo, es verdad, es verdad. Y bueno, son tiempos que cambian, hay que ayornarse, hay que entenderlos. Pero bueno, la pasión es la pasión y yo soy un tipo de radio, he hecho televisión muchísimo tiempo en el interior y la televisión también tiene su magia y sus cosas. Son medios maravillosos para usarlos bien. ¿Vos cuándo te diste cuenta que eras un apasionado de esto? El hambre. Cuando vos tenés hambre, ahí te entras, da cuenta que podés servir para algunas cosas. Pero es verdad, la necesidad a veces tiene cara de oreja, dice el dicho, y es verdad. Y la necesidad me llevó a hacer un montón de profesiones que nunca pensé que las ibas a hacer. Más allá de que el relato del fútbol creo que vino conmigo. Tiene que haber ahí algo de vocación porque nosotros éramos muy pobres y yo tenía el colegio muy lejos de casa. Entonces iba caminando al colegio. O sea, ¿cómo seríamos de pobre que no teníamos ni para el bondi? Y yo iba relatando, ¿no? Entonces, te estoy hablando de la primaria y te estoy hablando después del secundario. Entonces quiere decir que... ¿Vos ibas relatando mientras caminaba? Claro, imaginaba jugadas y las iba relatando y eso me quedó de pibe. Y después hubo un paréntesis de mi vida, me dediqué a otras cosas y buscando siempre el mango de sobrevivir, ni más ni menos, textual, literario, sobrevivir. Y bueno, después volvió de nuevo la vocación y ahí en Berrotarán tuve la chance de hacer los primeros partidos, primero en broma, después en serio. Perdón, Mocha, ¿y tus padres a qué se dedicaban? Mi mamá maestra, se separaron, yo era muy niño cuando se separaron. Mi mamá maestra, una persona extraordinaria que falló hace muy poquitos años, una mujer de una cabeza muy abierta, muy leída, una negra muy leída, una mina que leía. Eso nos dejó también de herencia, leer y ser medios autodidactas. Yo no tuve la posibilidad de estudiar, hice el secundario a los ponchazos y no pude seguir porque ya te digo, tenía otras prioridades, ¿no? Morfar era una prioridad. La gente se cree que morfar todos los días es un hecho absolutamente natural, créeme que no lo es, no es un hecho natural, no todo el mundo tiene esa chance. Y entonces yo tenía que dedicarme a ver qué iba a morfar al otro día. Sí, pero en un contexto con el que estabas, trabajar en la radio relatando fútbol, ¿estaba bien visto? No, 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 es muy buena tu pregunta. No, porque cuando yo me caso con la gringa, que es esa mina que me salvó la vida, que me ponía la foto. Ahí está, ahí la vamos a ver. Cuando me caso con la gringa, hace 35 años, me voy a vivir al pueblo donde ella vivía. ¿Qué pueblo era? Berrotarán. Ah, vos no sos de Berrotarán. No, 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 yo soy de Villa María. Ah, mirá. De Villa María. Entonces me voy a vivir ahí y ahí yo laburaba en la municipalidad. Y la municipalidad era un laburo seguro con su jubilación, con su obra social, cosas seguras. Claro. Irte a la radio a delirar, o sea, dejar un laburo seguro para dedicarte a recatar fútbol. O sea, tenías menos posibilidades de vivir de eso que nada, no sé si me entendés. Y esa mina me dice, vos vas a poder, me dice, vos negro vas a poder. Pero mirá que este laburo más seguro, que acá no será gran cosa el sueldo, pero, viste, estoy efectivo. Bueno, ahí tengo jubilación, obra social, tengo que renunciar a esto para algo que era una locura, una locura, la radio. Pero no, estoy hablando de hace 35 años. Y la mina me tenía una fe, es más, creo que fue, junto con otros habitantes del pueblo, la Hucha Cabral, el Horacio Campos, que eran... No sé si alguien me tuvo tanta fe como eso, sinceramente. Ella fue, ahí está, me gusta la foto porque a mí me causó gracia que seas un osado, porque no todo el mundo después de 35 años sube una foto hacia sus redes. Y se los ve muy enamorados. No, yo sé, ¿sabés qué pasa, Joel? A mí me fue muy bien, pero muy bien me fue. Y una de las cosas que el ser humano pierde cuando le va bien, inmediatamente la memoria. Entonces, cuando a vos alguien te salva la vida y después te va bien, a la primer persona que tenés que devolverle todo es a eso. Tenés que nacer dos veces para devolverle todo. Ella fue la persona que... Y cuando va a andar en la mala, en la muy mala, en la miseria. Por eso te digo que morfar es un hecho que todo el mundo cree que no, no. A mí me pasó de no. Entonces, cuando alguien te tira la mano y te saca de ese barro y de esa miseria, y después de la vida te presenta un camino lleno de flores, vos tenés que recurrir inmediatamente a eso. ¿Y ella a qué se dedica? ¿Qué hace tu mujer? Ella es profesor de Educación Física, pero ahora es una jubilada que está feliz, se ocupa de sus nietos, de sus hijos, está feliz. No jubilada de lo que hace, porque después fue comerciante y demás, pero hace un par de años que dejó de laburar y nos dedicamos a matear y a hablar de la vida y a charlar y a dar vueltas. Y somos muy compañeros. Uno empieza, uno pasa por la vida, Joel, creyendo que algunas cosas son absolutamente importantes y después terminás creyendo que no son tan importantes. Y lo más importante que tiene la vida finalmente es poderla compartir con alguien. Si tenés la fortuna de poder compartir la vida con alguien, sos millonario, exitoso, eso es. ¿Siempre pensaste así? Sí, y bueno, mirá, cuando yo era muy pibe, pensaba que la pinta era todo. Dije, el tipo, ¿a qué? ¿Viste los compañeros del curso? Si ese pintón se gana, ese tal. Pues crecí y dije, no, no es la pinta, es la plata. El que tiene guita, manda. Y la plata maneja, seguí creciendo. Porque viste que hay tipos que dicen, no, yo pienso siempre igual, no, si vos perdés, sos un boludo. Si vos no, no tenés la posibilidad de cambiar la casa, eso sos un boludo. Entonces digo, seguí creciendo y dije, no, no es la guita, es la salud. Digo, con salud, poder tener o no tener, pero yo, ni es la guita, ni la pinta, ni la salud, es el amor. No se puede vivir sin amor. No, no, sin amor no se puede. Con amor puede ser pobre, feo, enfermo incluso. Pero si tenés a alguien que te ame o alguien a quien amar, o esa reciprocidad del amor, es maravilloso. No le tenés miedo ni a la muerte con eso. Es maravilloso. Eso es, compartir la vida. Puede ser de esta manera o de la que sea. Pero compartir la vida con alguien y esa reciprocidad del amor es lo que más le agradezco a Dios. Y ven que es un tipo muy creyente. Y a la vida, ni el éxito, ni la profesión que tú venís. No, no. No, eso. Ahí empieza toda la historia. Es emocionante escucharte. Ahora entiendo por qué uno con los relatos tuyos se emociona tanto. Tengo que hacer un pequeño consejito. Y ya lo seguimos estalteando al boche Urié. Mirá. Ahí estamos, salimos con el boche Urié y nos metemos en esta foto. Que es tu bolso. Dice, ya pide el cambio por salir para Bahía Blanca, mañana Olimpo, Olimpo Belgrano, con Juan Pablo, Cocoro, etcétera, etcétera. Por la cadena 3, por supuesto. ¿Cuántos viajes tiene ese bolso? Sí, 30 años. ¿Es el mismo, en serio? No, 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 no. No, no. Se lo regalé a... Bueno, viste que recién nombré a una persona que me tenía fe cuando... Uno de los bolsos lo regalé a ella. No, no, no es el mismo, pero sí es el mismo. Che, pero hace 30 años que viajás casi todos los fines de semana. Claro, por eso te digo, creo que con el fútbol estamos a mano. Nos hemos dado todo. Yo le he dado todo al fútbol y todo lo que soy me lo ha dado el fútbol. El hincha del fútbol me lo ha dado. Yo grito por el hincha. Y no es demagogia, no, no, no. A mí no, el jugador lo respeto, al dirigente lo respeto, pero yo le grito al hincha. Y sobre todo al hincha cordobés. ¿Vos sos hincha del fútbol o no? Sí, sí. Podría prescindir del fútbol, pero soy hincha. No es la parte más importante de mi vida, el fútbol. Pero ni lo es ni lo será. Pero sí, 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 me gusta. No, pero digo, ¿sentís como hincha? Sí, yo soy muy hincha de Córdoba. Lo que pasa es que yo hace 30 años que relato en Córdoba. Y el fútbol de Córdoba no le ha dado al hincha de Córdoba lo que el hincha le ha dado al fútbol de Córdoba. ¿Me vas a contar? Sí, sí, claramente. Bueno, entonces el hincha de Córdoba es muy sufrido, muy sufrido. Por ejemplo, en Santa Fe, Rosario, el New salió varias veces campeón de primera. Central salió varias veces campeón de primera. Acá no ha pasado. Entonces, cuando hay un gol de Córdoba, en la situación, en la instancia y en la categoría que sea, yo dejo la gargada. Porque sé que el tipo está escuchando su club, sus colores, y quiere escuchar un grito de gol. No importa en qué situación, no importa si es de mitad de tabla para abajo, si no sirve el gol para nada. Pero vos sabés que el tipo lo está esperando. Y en esa situación me pongo para gritarle el gol. ¿Sentís que te estás, no digo cansando, pero que ya estás como en un límite de cuenta regresiva con los viajes? Sí, no por la edad ni por el tiempo, porque lo podría hacer mucho tiempo más, pero no sé si lo voy a hacer mucho tiempo más. Sinceramente, no me quiero retirar ya viejo y sin poder hacer muchas cosas. Me gustaría irme, porque si no sería una contradicción. Si yo soy un tipo muy familiero y le voy a traer a mi familia casi un cadáver, no sirve. ¿Tenés una rutina muy ajetreada? No, no tengo una rutina, pero lo que pasa es que el fútbol te saca algo que es esencial en la familia. El fin de semana. ¿Me entendés? Yo podría laburar muchísimo de lunes a viernes, y si yo tengo el fin de semana libre, sería otra de la historia. Porque el fin de semana involucra la reunión familiar, el día de la madre, el día del padre, cuando un nieto pasa de grado, cuando un hijo pasa de grado. Yo no estuve nunca en esos días. ¿En 30 años? Sí, muy poco. El día de la madre ha estado en 30 años dos veces, el día del padre dos o tres veces. Entonces, cuando a vos te falta todo eso, lo extrañás a horrores. Si querés estar, querés ir y compartir, porque la vida es esta, y si vos faltás a estos momentos maravillosos, un día te dicen, se terminó, ¿eh? No hay más cuerda y no hay más cuerda. Mirá, quiero buscar esto, porque a ver si es este. No, 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 pero tengo un video que tiene que ver con esto que me estás contando vos. A ver acá, esto. Mirá, miramos esto. Sí, hay algo más importante que es clásico hoy, que es el día de la madre. ¿Vos la tenés? Besala, abrazala, sentala en la palma, ni nada. Yo la tengo tan lejos que necesito vivir todavía los perretes de mi vida para encontrarla algún día. Y aunque no parezca ahí, y por ahí parezca un poco dramático, No, no abuses de la bendición de todavía tenerla. Aprovechá, macho. Porque esa es la que cuando era pibes salía jugando de fondo, ¿no? Y jugaba con vos y llegaba a la mitad de la cancha para multiplicarse, ¿no? Y se multiplicó siempre por vos, para vos. Hasta a veces multiplicaban los panes, según las situaciones en las que se encuentran. La madre, viejo. Hoy es el día de ella. ¿Qué momento? Sí, fue una cosa rara. Fue una cosa rara. Estábamos comiendo con la gringa y yo veía la tele y estaba el clásico ese día. Eso es la previa del clásico de Talleres y Valgrano. Y todo el mundo habla del clásico y nadie habla de la madre. Yo digo, che, estamos todos locos. Estamos todos mal. Vos ahí ya estabas en la cancha. Claro, ya estabas por empezar el partido. Pero eso que te cuento fue en el almuerzo anterior, ahí era la cancha. Entonces le digo a mis señores, ¿cómo nadie va a hablar de la madre? Por más clásico que haya. Entonces tenemos los valores medio trastocados. Está bien que el fútbol sea pasión, que un clásico sea un clásico y córdoba, pero era el día de la madre. ¿Y has sufrido a lo largo de estos 30 años estar ausente en esos días tan importantes? Claro, por eso te digo. Lo que pasa es que cada uno es como es. Yo no critico al tipo que labura de juega de línea. El tipo que labura de juega de línea posiblemente no te gana de estar mucho en la casa. No, pero digo, ¿cómo te lo bancaste? Siendo como sos, ¿cómo te lo bancaste 30 años? Y primero por necesidad, era una salida laboral, cuando vos concebís un hecho o una profesión junto con tu familia, tu familia te banca. ¿Y sabes cómo? Haciendo que los otros días de la semana sean importantes también. Mi vieja siempre decía, es importante la calidad del tiempo, no la cantidad. Hay gente que está todos los días y todo el día en la casa y no está. Y no está. Y hay tiempo que está en 10 minutos y te revolucionan la casa. Es maravilloso. Es como los fueguitos de Galeano. Entonces si le dices los fueguitos de Galeano, que hay fueguitos que no pasan, y hay fuego que te encienden. Es maravilloso. Por eso digo, traté en estos 30 años de cuando estoy, estoy. De que cuando estoy, estoy. Con mis hijos, con mi mujer, con mis suegros, con mis hermanos, con mis nietos. Estar. No ser una planta, un florero en un rincón así. Que están con la televisión. No, no, no. En mi casa la cocina no hay televisión y se abre, se charla. Mirá, yo venía a Córdoba, mis hijos estudiaban en Córdoba y yo vivía en Berrotadarán. Y yo llegaba a Córdoba. Mirá lo que te voy a contar, cosas que ya no pasan. Entonces llegaba al departamento que estaban adquiriendo a mis hijos porque estaban estudiando en Córdoba. Entonces yo llegaba y mi hija o mi hija, cualquiera de los dos, una pava, una pava, un mate, una pava, dos pavas, tres. Entonces nos agarraba el amanecer, ¿le escuchás bien? Salía el sol. De las nueve de la noche hasta la salía el sol. Y yo decía, déjenme ir a dormir que mañana tengo que transmitir una pava más. Es difícil de encontrar. Eso hablar, charlar, al hijo no le dejás título como el de hoy de mi hijo. Mentira. El título no existe. Le dejás todo eso, le dejás la charla, el amor, el serio que te importe. Ese hecho que se va diluyendo y destruyendo con la velocidad en la que vivimos. Ese saludo rápido, la red social sirve como para saludarte y a otras cosas. No, no. Que te agarre el amanecer charlando con tu hijo o con tu hija es maravilloso. Hermoso escucharte, Bocha. Un pequeño consejo tengo que hacer. Dale. Muy chiquitito. Y ya lo seguimos stalkeando. Mirá. Bueno, acá estamos. Seguimos con el Bocha que es maravilloso. Pero, ¿estabas fumando recién? Es el electrónico, hace tres años que no prendo cigarrillo. No, porque se ríe, se ríe el... Mi hijo, bueno, hablando de lo hijo. ¿Qué te fumando? Es un cigarrillo electrónico, es como para jugar, no tiene nicotina. ¿Pero has fumado pucho vos? ¡Tú! ¿Ah, sí? Terrible fumador, terrible. ¿En serio? Sí, hace tres años vino el flanco y me dice, probá, papi, con esto que... Y bueno, a mí me ayudó hace tres años que no fumo y esto ya no tiene nicotina, nada. Es como un juguete para entretenerme. No sé si será fuerte el vicio que hace tres años que no fumo y se muerda que todavía ando con... Che, pero ¿y cuando dejaste el pucho engordaste? Nada, nada, nada. ¿Te hiciste ansioso, nervioso, algo? Gracias a Dios, nada, porque esto me ayudó mucho. Bueno, por ejemplo, yo vengo de Europa y en Europa es furor increíble. Ah, mirá. Todo el mundo anda con el cigarrillo electrónico, todo aquello que quieran dejar de fumar. Hay que ponerle voluntad porque no es un cigarrillo. ¿Tenés algún otro vicio además de...? No se pueden contar acá. No, no soy un tipo muy de... No, no, mi vicio es eso que te contaba recién. Mirá, yo voy a esta foto porque nos va a disparar un tema que está muy lindo, pero yo encontré este acá donde dice, acá está, lo titulé enfermo esto, pero en realidad estabas vos con un termómetro, tenías fiebre en serio en ese momento. Sí, sí. Pero a mí me causa gracia que hasta te lo tomás con sorna. Sí. ¿Sos de esos que se toma todo un poco con gracia? Y lo que pasa es que es de acuerdo con la vida que has tenido. Cuando te has pasado de toda la vida y después te empiezas a sonreír, todo te parece absolutamente menos importante. Pero, por ejemplo, salís, vas de viaje con tus compañeros de la radio y sos jodón. Sí. ¿Has contado un par de anécdotas que has encontrado? Sí, sí. Soy divertido. He sido un tipo alegre toda la vida. He sido un tipo de contar chistes, de contar cuentos continuamente. Y soy cabrón también. Yo trato muy bien a la gente, a todo el mundo. Bueno, para mí no hay rango. En la vida no hay rango. No, no, no. El director de este canal hasta... No, yo trato igual a todo el mundo, bien. No me gusta que me traten mal. Entonces, cuando vos tratás bien a todo el mundo, cuando alguien te trata mal, me pongo loco. Soy cabrón. Pero generalmente hace mucho que no me pasa. He madurado también, pero... ¿Has madurado? Sí, sí, pero los boludos de la mosca dicen que no se termina nunca. Siempre los hay, ¿viste? Ese acto de soberbio, de poder que tienen algunos tipos en algunos puestos puntuales de la vida, hacen que crea que vos... No, no, no. No, no. Pero por eso trato de recluirme. Mi casa es un acto de reclusión. ¿Y sos amiguero? ¿Sos de...? Claro. Bueno, pero ya... ¿Va mucha gente a tu casa? ¿O sos más familiaro que amiguero? Sí, sí, va mucha gente y van amigos y van familia. Mi casa es un punto de reunión, lo ha sido siempre. Y a mí me encanta, a mí me encanta que sea así. Tengo amigos de toda la vida y soy feliz con ellos, pero un rato. Sí, sí, un rato. Después déjame de joder, a mí me gusta. Déjame con los perros, con la gringa, con los... Tal, déme en mi espacio. Ahí está. Pero no es malo, pero soy así, soy bastante... ¿Tenés muchos perros? La gringa me hizo perrero, yo no era tan perrero, pero yo veo esa relación del perro y la persona que es tan increíble. Increíble, yo lo aprendí en casa, no lo tenía. Y, por ejemplo, la gringa ama a sus perros. Y una sola vez se fue por un tema de salud, que yo me tuve que quedar con los perros. No comieron, no los pude hacer comer, che. Pero no los pude hacer comer, a los perros tomar agua, nada. Y hasta que no volvió la mina, no, pero hasta que no volvió la mina no tomaron agua ni comieron una cosa que si no la ven, no la creen. Entonces ahí dije, che, esto es de los perros fuertes. Y bueno, entonces ahí me hice más perrero, pero esa es la perrera. Perdón, hablando de esta combinación de amigos y demás, bueno, esta foto resume un poco esto que te gusta, ¿no? El mate, calculo que un buen asado. Pero yo me quedo con el Todo Llega, que es el título de esta foto. Que, por lo menos yo lo emparenté con un relato tuyo en tu Mundial de Rusia, que se hizo viral. Insisto, no puse el video porque cuando lo quise cortar, si lo cortaba dejaba cosas afuera y no tenía sentido, prefería escucharlo de boca tuya. ¿Qué significa Todo Llega para vos? Y bueno, porque ahora lo que pasa es que hay cosas que te engañan, el celular, el celular te engaña, porque el celular te hace creer que voy a apretar, ta, 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 y ya está. No es la vida así, no es tan fácil. No, 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 yo relaté a Argentina por primera vez en mi vida en este Mundial, y hace 30 años que relaté. Y he ido como a 4 Mundiales o 5, y Argentina no lo había relatado nunca. Y bueno, recién me tocó ahora, esto es para decirle sobre todo a los pibes, que hay que ir despacio, que hay que ir por los escalones naturales de la profesión, que no hay que dejar la vida en la profesión. Hay que, te lo digo vos que sos pendejo, y te lo digo en serio, no dejés la vida, dejá el alma acá. En este escritorio que te toca hacer programa todos los días, en este canal, en este estudio, dejá el alma. Cada vez que te llaman a jugar, Joel, dejá el alma. La vida no, macho, la vida no está acá en este canal, no está en este estudio, no, 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 está en otro lado de tu vida, seguro que está en otro lado, búscala. Que seguro que está, pero no la dejés acá, porque cuando te apaguen todas estas luces, te quedás solo como un perro, yo lo he visto. Y siempre de todos los ejemplos he tomado lo bueno y lo malo también lo he tomado para no realizarlo. O sea, digo, no hay que dejar la vida, pero no en tu profesión, que sos periodista, ninguna, ni el médico, ni el abogado, ni el arquitecto, no hay que dejar ahí. ¿Por qué te equivocas? Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando te equivocas y te das cuenta, sos un viejo, ya no tenés más tiempo de nada. Entonces, cuando yo voy a la charla de la facultad y hablar con los chicos del secundario, me encanta ir, para decirle estas cosas, que no se equivoquen, porque es como decir, dice que a mí no va al abismo, no vaya porque, pero bueno, se lo tenés que decir, después si el tipo se quiere caer en el abismo, es un problema del tipo, yo no le voy a enseñar a vivir a nadie, pero decir las cosas que a mí me parece que son. Y dejar la vida en una profesión es una equivocación terrible, pero es una equivocación casi de infelicidad para todo lo que falta. Hay que dejar el alma, hay que sudar la camiseta, hay que transpirar, decímelo a mí que yo en cada gol dejo la vida, yo no soy un tipo muy talentoso, no soy un dotado, un tipo iluminado, pero lejos, yo sería un cinco, yo sería más chera, un tipo que deja, que mete, que pone, que suda, macanudo, pero no soy un habilidoso, el turco hueve, un talentoso, un tipo talentoso, de verdad. Ahora, vos decís, en 30 años relaté por primera vez a Argentina en este Mundial de Rusia, fui a varios Mundiales, a cuatro dijiste antes, a cuatro Mundiales antes, pero no me tocaba Argentina. ¿Cómo vivías ese momento? ¿Cómo hacías, digo, en esto que le querés transmitir a los jóvenes? Con humildad. Si yo en un Mundial... ¿No te enojabas? No, 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 no. Un Mundial en Alemania relataba Vergara. El tipo ahora ha hecho los méritos para estar relatando a Argentina. El otro Mundial, Brasil, relataba hueve. ¿Y qué te parece que no hizo los méritos hueve para relatar a Argentina? Esto es lo que los pibes tienen que entender. Que hay tipos que estaban antes, que hay tipos que estaban antes y que hay tipos que son mucho más talentosos que vos. Entonces, hay dos formas de ver la vida. Pero siempre lo entendiste así. Pero claro, una vez me hace una nota a mí, en labor interior, y me dice, me quiere chusear, yo hablo medio campero, ¿no? Me quiere chusear con una pregunta y me dice, bocha, vos siempre vas a ser segundo hueve. ¿Y te parece poco? No sé si me entendés. Hay dos formas de ver. Si vos querés ser el número uno de tu vida, va a vivir a enfermo. Enfermo. En cambio, si vos valorás a dónde llegaste, viví feliz. Entonces, si yo relataba arriba un techo, me rotarán. Y hoy un tipo me dice que soy el segundo hueve. Macho, ¿te parece que hice poca carrera? ¿Me hago entender lo que te digo? Pero clarísimo. Claro. Ahora, si vos pensás, che, nunca voy a ser uno, porque hueve, un crack. ¿Cómo lo desbarran con este siete? No, macho. Estuve al lado del turco, todo el Mundial de Brasil. Estuve al lado del turco sentadito, toda la Copa América de Estados Unidos, Nueva York, en Boston. Conocí Nueva York, conocí Boston. Estuve en esa Copa América. Y encima me voy a quejar porque no soy el número uno. Bueno, dejate de joder. Entonces va a venir Dios, va a bajar. Dios, yo que soy creyente, me dice, Wache, qué joder, más no te puedo dar. Estabas tirado en el barro. Ahora estás arriba y querés el número uno. Pero para un poco. ¿Me entiendes lo que te digo? Tú lo voy a churir. Sos un genio. Pero te das cuenta. Sí, me encantó. Un gran mensaje. Me toquen un corte. Chiquitito. Muy chiquitito. Ya venimos para el cierre de Instagram. No cheques lo Wache. Bueno, acá estamos. Últimos minutos con el Wache Uribe. La verdad, Wache, yo te lo dije antes que te sientes que había un montón de cosas tuyas y que lo bueno de este programa era que cada cosa que vos ponías en tus redes sociales era un motivo para entrevistarte. La entrevista nos quedó cortísima. Hay un montón para seguir hablando. Pero quiero poner esto porque lo amerita y porque sé que tiene que ver con algo que te moviliza. Vean este video. Mirá. El Wache y dos personas que lo quieren mucho. Gracias a los Reyes Magos por el regalo que le trajeron a mis nietos. Pero tenía que ser una carpa. ¡Mamá, abuelo Wache! ¡Aponete para venir a carpa! Esa es la vida. Esa es la vida, ¿eh? Esa es la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. Esa es simple la vida. No es tan complicada. Es así es simple. Si vos supieras la felicidad que me genera en esos momentos, no hay otro motivo. Y vos querés que me enoje porque no puedo relatar gentil. Eso me hace feliz. A mí me hace feliz eso. Pero bueno. Pero sos de los abuelos que... Bueno, porque yo trato de ser lo menos incoherente posible. Si te acabo de decir que no dejes la vida en eso, no me puedo enojar por no ser el número uno. Claro, tal cual. No, negro, no. Demasiado. He vivido dignamente esta profesión. Mi hijo se acaba de recibir justamente hoy. He dejado la posibilidad de que estudien. ¿Qué mal le puedo pedir a la vida? Sinceramente no. ¿Pero sos el abuelo piola que se duerme en la carpa con los nietos? ¿En serio? Sí. Por ahí me falta un poco más de agilidad. Entonces, de jugar con ellos y demás. Y me lo recriminan los dos enanos. Movete, abuelo. Movete un poco. Pero sí, sí, cuando estoy trato de que pasen un buen momento y de decirle... Y a los jóvenes, hablarle a los jóvenes. A mí me gusta siempre hablarle... Mirá, mirá. Este es tu nieto también, sí, ¿no? Bocha, te amo. Cuando vuelvas del mundial, te vamos a abrazar y a recogir a bordoñado. Te amo. Bocha, cuando vuelvas del viaje, vamos a estar dos días, tres días, cuatro días o cinco días en tu casa. Y nos vas a contar muchas, pero muchas, pero muchas historias y te vamos a hacer cosquillas. ¡Te amo! ¡Te amo! Y bueno, si vos encontrás algo más maravilloso que eso, me dedico a eso. Por eso te digo, es la verdad, pero yo vivo... Yo le decía a la gringa, porque vos con una mina después de que estás 35 años casado, hablás absolutamente de todo, pero de todo. Después de 35 años casado, ¿vos estás casado? No, estoy en pareja. Bueno, después de 35 años hablás de todo. Pero de todo, ¿eh? De las veces que te portaste mal, de todo. Ah, de todo. No, no, de todo. Y yo le decía a la gringa, lo único que, en serio, es importante es que la vida ha sido verdad. Yo si me puedo morir mañana, mi vida ha sido verdad. No ha sido verso, no ha sido careta. Así lo digo, ahí está. Porque vos podés decir como una declaración políticamente correcta, no, los nietos, lo más maravilloso. Esa devolución es maravillosa. Porque para que haya esa devolución, ellos tienen que sentir amor, si no, no hay devolución. Es verso, es todo verso. El amor a los hijos, el amor a los nietos. Vos lo tenés que hacer real, que te amanezca tomando mate con tu hijo. Eso es amor. Lo demás es plata. El auto, comprar el auto, la casa. Gracias, de verdad, muchas gracias. Impresionante, Bocha, impresionante. Gracias. Sos un buen pibe. Vos sabés que yo te veía, yo sé que estás de moda. Estoy de moda. Sí, sí. Estás en muchos programas. Y yo le decía, che, ¿y este qué onda? Y a mí no me hace falta estar dos años con vos. Sabía allí, Urizona, una vez di la vuelta al mundo con un relator y me acuerdo más del bolso que tenía que de él. Viste que hay personas que no te dejan nada. Bueno, y usted, maestro, va a tener una buena gran carrera y siga así, con humildad, con respeto, que le va a ir muy bien. Gracias, Bocha. Impresionante. La verdad me has emocionado. Creo que nos emocionó todo y nos ha dejado tantos mensajes. Creo que es un poco el fin de este programa. Vos decís, hay que hacer esto para dejar algo. Creo que quedó de todo. Gracias. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Y como decimos cada noche, si ven un pájaro grande, lo agarran. Chau, Bocha. Maestro. Te estalgeo tu vida al alcance de mis dedos.